Cumbia para tu corazón Isabel y Laina Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la quemen un millón de brasas Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida, te lo confieso Que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rombo tan evidente Y no confesar el diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Espero que nunca me faltes tú, mi amor Por amor Por amor Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descansa Que a mi piel la quemen un millón de brazas Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente o frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quedarte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis apóstoles olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niña he guardado en una alcancía Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descansa Que a mi piel la quemen un millón de brazas Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Mi amor